Señores, esto es Black Sun Beach. Ah, mire qué bonito es. Ahora es 31 de diciembre del 2020. Es la 1 y 30 de la tarde, señores. Bueno, me vine un ratito para la playa a caminar a mis perritas. Ah, porque quiero contarles que ando un poquito debajo. Estoy triste. Me siento con nostalgia. No quiero sentirme con nostalgia, pero pues igual me siento así. Desde la playa, mire qué bonito. Esto es un lugar más. Tengo un salto. Es una belleza que se sienta hace un poco de confusión, pero es que se hace. La vida es así, pero no puedo dejar de sentirme con sentimientos encontrados. Ah, pues ahora es 31 de diciembre. Este, yo puedo decir que el año pasado también tuve una llamada de mis dos hijos grandes que estaban tan lejos, ¿no? Y ahí estuvimos, ahí estuvimos. Miren, qué cosa más bonita. Y los cielos cantan su gloria, ¿verdad? Porque mire el cielo cómo está. Está precioso. Así es que mire, mire qué cosa más bella. No dan ganas de cortar el video, no dan ganas de detenerse, no dan ganas de más que seguir, 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 seguir grabando. Miren qué lindo. Voy a caminar un poco más. Aunque no quiero caminar mucho porque ando las perritas, ya se las voy a mostrar acá. Este y el otro. Ando las dos. Entonces ellas tienen que caminar un poquito. Así es que por eso es que, mire qué bonito. Mire qué cosa más bonita. Entonces, cuando usted quiera venir a Hawái, pues véngase, véngase. Aquí está la playa de arena negra que se le llama por ser una playa de roca volcánica. Es muy bonita. Vamos a caminar a ver si podemos ver las tortugas. Pero por ahorita pues le dejo esto.